Bienvenidos nuevamente a Joe Quiz Trivia. Hoy nuestro tema es adivinar el personaje a través de la canción A Doble Velocidad. Tenemos un total de 25 preguntas y cada respuesta correcta te dará un punto. No olvides suscribirte a mi canal. Ronda 1. ¿Quién canta esta canción? Ronda 2. ¿Qué cantante interpreta esta canción? Ronda 2. ¿Qué cantante interpreta esta canción? Genial, Shakira. Ronda 3. ¿Quién crees que canta mejor? ¿La Reve o Shakira? Por favor, deja tu elección a continuación en la sección de comentarios. Ronda 4. ¿Quién es la persona que canta? Ronda 5. ¿Cómo se llama el cantante que interpreta esta canción? Ronda 5. ¿Cómo se llama el cantante que interpreta esta canción? Ronda 6. ¿Qué cantante interpretó esta canción? Ronda 6. ¿Qué cantante interpretó esta canción? Ronda 7. ¿Quién crees que canta mejor? ¿Tony de Picus o Soy Pau? Ronda 7. ¿Quién crees que canta mejor? Ronda 8. ¿Quién crees que canta mejor? Ese es Peso Pluma Ronda 10, ¿sabes quién canta esta canción? Ronda 11, ¿quién crees que canta mejor, Bellaca o Peso Pluma? Por favor, deja tu elección a continuación en la sección de comentarios. Ronda 12, ¿puedes adivinar a este cantante por su voz? Ronda 13, ¿quién está cantando? Ronda 14, ¿puedes adivinar de quién es esta voz? Ronda 15, ¿quién crees que canta mejor, Bad Bunny o Fede Viguebani? Por favor, deja tu elección a continuación en la sección de comentarios. Ronda 16, ¿elige tu regalo? Cantar con Bad Bunny, bailar con Fede Viguebani. Ronda 17, ¿de quién es esta voz? La respuesta correcta es Karol G. Ronda 18, ¿qué hay de esta voz? Ronda 19, ¿quién crees que canta mejor, Karol G o Parcerico? Por favor, deja tu elección a continuación en la sección de comentarios. Ronda 20, ¿puedes adivinar de quién es la voz que canta esto? Ronda 21, ¿qué hay de esta voz? Ronda 21, ¿qué hay de esta voz? Ronda 22, ¿quién crees que canta mejor, Lulu99 o John Lucas? Por favor, deja tu elección a continuación en la sección de comentarios. Ronda 23, ¿adivina de quién es esta voz? Ronda 24, ¿reconoces la voz de alguien? La respuesta correcta es Rosalía. Ronda 25, ¿quién crees que canta mejor, Yaciel Núñez o Rosalía? Ronda 25, ¿quién crees que canta mejor, Yaciel Núñez o Rosalía? Ronda 25, ¿quién crees que canta mejor, Yaciel Núñez o Rosalía? Por favor, deja tu elección a continuación en la sección de comentarios. Ronda 25, ¿quién es tu cantante favorito? Por favor, comenta tu opinión para que todos la sepan. Gracias por ver todo el vídeo. Si encuentras el vídeo interesante y útil, por favor, me gusta, compartir y suscribirse al canal Joe Quiz Trivia. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.